Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para NoVirp13, dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. El traductor es Dear, el fanfic está originalmente en inglés, pero lo encontré en Wattpad en la cuenta GraciasXD Prime, dejaré el link del fanfic para que lo lean. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Mañana es el día para el examen final y gigari conocida como la energía del cargador se por lo que no espera esto. Nesu cambió el plan de este año en el último segundo. En lugar de luchar contra el robot como solía ser, quería que los estudiantes lucharan contra los profesores. Estaba claro, por la invasión de la USG y el incidente de OSU, que los villanos de hoy en día eran mucho más viciosos que nunca. El director quería que los estudiantes estuvieran listos. Quería que supieran cómo usar su peculiaridad de manera eficiente con otro humano en lugar de destruir brutalmente una máquina y engranajes. Nada demasiado alucinante. De hecho, todo el mundo esperaba esto. Sin embargo, mañana era el turno de la clase 1, A para asistir al examen. Y chico. Simultáneamente gimieron derrotados por eso. ¿Por qué? Solo una respuesta obvia a esa pregunta obvia. Midoriya Izuku. El chico de cabello verde era un enigma desde el día en que vino a la reunión de maestros y destruyó cada centímetro de su peculiaridad ese día. Era inteligente, era ágil, no le gustaba el héroe, no decía que todos deberían amar esta ocupación sin quejarse. Era extraño para un niño no tener ninguna fascinación por ella, especialmente porque su propia familia cantaba cumplidos casi todos los días. Y fue el objetivo de un villano de alto rango por alguna razón. Higari nunca le prestó más atención que los estudiantes habituales. No solo Izuku no estaba en su clase, sino que también estaba ocupado manteniendo a Mei, la genial maravilla del departamento de apoyo, bajo control. Sin embargo, todo cambió después del festival deportivo. Después de que mostró su inteligencia una vez más al mundo y ganó la mayor atención de su loca pupila de cabello rosado. Ahora, Izuku visitaba su laboratorio con frecuencia. Ya sea por su propia voluntad o arrastrado por la fuerza por Mei. Yigari ahora entendía la aprensión que envolvía al niño de aspecto cansado en medio del cariño, que se mantenía en la atmósfera como la peculiaridad de Midnight, pero permanente. Oh, es un buen chico, está bien. Escuchar los problemas de otras personas y darles consejos sobre cómo solucionarlos si se lo piden. Pero en el momento en que alguien lo cabree o se burle de las personas que le importan mucho, las destrozará. Una ventaja de tener una habilidad de análisis. Que fácilmente señaló sus debilidades y amenazó con desactivar su peculiaridad con simples elementos de apoyo. Y hablando de elementos de apoyo, ya sea que en realidad fuera su razón principal o simplemente se estuviera aprovechando del aparente reinado libre, Mei lo estaba habilitando alegremente. Higari no quería saber por qué Izuku necesitaba drogas paralizantes, granadas aturdidoras, granadas de gas durmiente, granadas de gas lacrimógeno, granada que fácilmente podría noquear a un elefante adulto, de verdad. Honestamente, no quería saberlo. Ahora, aquí está el problema de la idea más reciente de Nesu. Tienen que afrontar la clase 1, ah, tienen que enfrentarse a él. Un niño que literalmente estaba equipado con toneladas y toneladas de armas que no tenía miedo de usar. Shota estaba tratando de disuadir esa idea. Diciendo que Izuku no es estudiante de la UA y que no tuvo que participar en este ejercicio. Incluso él mismo lo dijo antes de asistir a la escuela. Entonces el director, que era un pequeño roedor cruel, dijo que tenían que hacerlo o de lo contrario habría un desequilibrio. 20 estudiantes dentro de una clase significa 2 estudiantes por maestro. Izuku estuvo de acuerdo, aunque con un montón de quejas. Todos inmediatamente se acurrucaron juntos. Present Mix sugirió usar piedra, papel y tijeras para determinar quién tenía la mala suerte de tener que enfrentarse a él. Una oveja negra que necesitaban sacrificar para contener al diablo llamado Midoriya Izuku. Maiji Magigari le dio unas palmaditas en la espalda a All Might cuando dijo. Descansa en paz, amigo. Los otros profesores asintieron solemnemente. Toshinori gimió. Kota se asomó desde detrás del árbol, mirando a un dormido Midoriya Izuku confundido e irritado. Hoy fue el día que más temió en toda su vida. El día en que los aspirantes a héroes visitaron su humilde morada y se convirtieron en un montón de idiotas. Casi podía imaginarlos presumiendo de su quirk, de lo genial que era su actuación. Este tipo de gente, pretencioso, idiota egoísta, animará su asociación para proteger a los demás y celebrará cuando dichos protectores estén muertos. Lo temía porque no entendía cómo alguien podía ser tan insensible. Tan indiferente hacía la vida de otras personas. Siempre que estén a salvo. Mientras pudieran enfrentar el día siguiente, no les importaba a quién tenían que sacrificar. Kota realmente odiaba la lástima. La trivialidad vacía y la seguridad de que todo va a estar bien. No lo es. Todo es no está bien y se sentía como si se estuviera ahogando, ya que cada día pasa por, este chico verde era uno de ellos. Kota miró con el seño fruncido cuando Izuku era el único que salía del autobús, excluyendo a un hombre con aspecto de vagabundo, bostezando y acurrucando al muñeco de ciervo más grande que había visto en su vida. Izuku parecía un niño pequeño, trayendo ese juguete, ignorando el hecho de que el propio Kota era más joven que dicho niño adolescente, y se burló de su existencia. Claramente, un mocoso mimado. Sus tías habían dicho que probarían la clase 1, a por su destreza, luchando contra el golem de tierra sin la supervisión de un adulto para poder obtener su nivel de poder y prepararlos para el futuro. Sin embargo, este estudiante. No solo se suponía que no debía estar aquí, Kota escuchó accidentalmente. Cortesía de Shota, era Serger, quien lo regañó por haber asistido furtivamente a este campamento de entrenamiento de verano en lugar de estar protegido dentro del muro de UA. Ver. Mocoso malcriado. Y ahora, el mismo adolescente estaba tirado sin cuidado en la ubicación secreta de Kota, el peluche todavía agarrado casi de manera protectora dentro de su rango. ¿Qué debe hacer? Kota no quería volver al comedor, había demasiado ruido. Sin mencionar que esos estudiantes realmente se ponen nerviosos con toda la charla de héroe y entrenamiento. Quería descansar un poco de la conmoción en su escondite. Pero ahora que un extraño había invadido su lugar. Aunque tomó la decisión por él cuando Midoriya Izuku, recordó que su tía le presentó a cada uno de los estudiantes a todos los involucrados, soltó un pequeño bufido y dijo, Puedes sentarte conmigo. No voy a morder. Bien entonces. Kota se acercó con aprensión, sentándose al lado derecho de la zona verde en una postura tensa. Izuku todavía tenía los ojos cerrados, así que, ¿cómo sabía que Kota estaba allí? ¿Y cómo encontró este lugar secreto en primer lugar? Estaba seguro de que el único que lo sabía era Ragdoll y eso también por su quirk, no porque le dijera dónde. Entonces, preguntó Kota. La última pregunta, no la primera, ya que el niño no la consideró necesaria. También dijo que este lugar era suyo. Si alguien tenía la intención de morder para proteger el territorio, entonces era Kota, no Izuku. Dicho adolescente resopló ligeramente y luego se disculpó por la intrusión. Estaba buscando un lugar perfecto para relajarse. Para ver el cielo lleno de estrellas sin ninguna interrupción de la luz artificial o la hoguera rugiente de las clases 1a y b creada en este momento, a juzgar por la luz naranja que brilla detrás de los árboles circundantes. Si se queda con ellos, definitivamente lo obligarán a unirse. Mientras que Izuku solo quería descansar y dormir. No cantando ni bailando. No tenía la intención de acechar al niño, y mucho menos usurpar el lugar favorito de Kota. Se quedaron en silencio después de esa explicación. Kota, luciendo un poco incómodo con la presencia de alguien extraño e Izuku, escuchando la conmoción abajo con media oreja. El viento pasó y la criatura nocturna parloteó en el fondo. Kota no sabía cuánto tiempo había pasado, la atmósfera nocturna finalmente lo había arrullado. No fue hasta que Granny se puso de pie y se estiró, que se dio cuenta de que ya debía de ser bastante tiempo. Izuku dejó escapar un largo bostezo, alejándose mientras se distraía. No eres el único que odia a Ero, ¿ves? Eso hizo que Kota se sobresaltara, la mirada inmediatamente buscó la forma del estudiante merodeando. No lo corroboró, simplemente siguió caminando y dejando al niño más pequeño solo con un pensamiento arremolinado. ¿Acaso, Izuku simplemente insinuó que él también odiaba al héroe? Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí, asistiendo a la clase de héroe y jugando con el aspirante en este campo de entrenamiento, aunque, hasta ahora, no se unió al ejercicio? Kota todavía no había llegado a su conclusión ese día. Hasta mañana por la noche, cuando estaba, nuevamente, meditando sobre la vida injusta en su escondite secreto, sin notar que un villano apareció debajo de la montaña, no había llamado la atención del niño. Cuando todas las esperanzas disminuyeron y él estaba seguro de que este asesino lo destruiría y lo convertiría en una pasta como lo que hizo con sus padres y lo convirtió en un huérfano amargado y solitario. Entonces Izuku, orbes en blanco, muertos, llenos de determinación sombría, apareció de repente de la nada, saltando directamente sobre el hombro del tipo y clavó a ambos kunais directamente en sus ojos. Fue sangriento, fue horrible. El villano tampoco se estaba transformando, así que básicamente, Izuku simplemente atacó a un humano normal en lugar de a un monstruo. Mientras estaba a salvo entre el agarre del adolescente, escuchando vagamente el grito de terror de muscular, se dio cuenta Izumi Kota. Ah, ¿no pueden hacer eso, no? Para aquellos que defienden la ley y la justicia, Ero no lastimará innecesariamente a las personas, incluso si fueran villanos. Nunca hice un movimiento que los incapacitara permanentemente, incluso si salvaría a aquellos a quienes necesitaban proteger. Midoriya Izuku no es un mocoso. Tampoco es un héroe. Es un ángel de la guarda que tomó el relevo que esos pretenciosos aspirantes dejaron atrás. David pensó que el pequeño jefe estaba fuera de lugar, y les ordenó capturar a un Bakugo Katsuki y llevarlo a la sede, posiblemente le habló dulcemente para que se convirtiera en uno de sus miembros. ¿No vio Tomura el festival deportivo? ¿Y escuchaste su discurso ardiente? Ese niño es un héroe de principio a fin, no hay forma de que se convierta en una villanía, incluso si lo torturan hasta la muerte. Estoy bastante seguro de que el niño incluso se suicidará con una bomba, si eso significa que podría erradicar esta liga de villanos de una vez por todas. Pero de todos modos, él no fue quien tiró de la cuerda aquí. Entonces, incluso si pensaba que esta idea era estúpida como el infierno, solo pudo encogerse de hombros y fue a dar un paseo. El adolescente de cabello negro estaba en medio de molestar a dicho Katsuki, junto con su pandilla, cuando su sentido resonaba con urgencia. Davi se apresuró a saltar lejos, apenas evitando una brutal puñalada en el pecho con aprensión. Ese asalto sorpresa vino de un adolescente de cabello y ojos verdes. Quien estaba agachado frente a los sorprendidos niños, con una mano agarrando una espada, mientras que con la otra tocaba tres cunais. Su ataque fallido no lo detuvo en lo más mínimo. De hecho, inmediatamente fue por el siguiente y arrojó el arma pequeña consecutivamente hacia él, donde las escondió. El movimiento del niño fue demasiado rápido para que sus ojos lo siguieran. En un momento la mano se movió hacia el interior de su sudadera con capucha y al siguiente, los shurikens ya estaban volando. Davi saltó hacia arriba y hacia abajo, luego se impulsó a sí mismo usando su don de fuego, cuando el chico explosivo soltó un golpe explosivo, ¡Ja! Juego de palabras. Eihiro y Shoto siguieron su ejemplo. La tierra se quebró de un solo golpe y la montaña de hielo derribó el árbol cercano, dejando escapar un fuerte golpe y cubriendo el ambiente con tierra y humo. Estos cuatro niños trabajaron entre ellos relativamente bien. El chico pelirrojo y el adolescente heterocromático pueden tropezar aquí y allá. Pero Katsuki Eizuku, finalmente recordó su nombre. Fue uno de los comentaristas en el festival de deportes, no se unió a la competencia porque era el estudiante que se lastimó en el fiasco de la USG, eran como los engranajes del reloj. Si Katsuki no se apuntaba a sí mismo para proteger la espalda de la pelirroja, entonces estaba atacando a Davi con toda su fuerza. Si Izuku no intimidó al enemigo con su aura solo para que no pudiera acercarse al rubio imprudente, entonces él será el que lanzó una trampa sucia y ataques encubiertos. Es casi como ver bailar a una pareja. Un muy peligroso bailar. Se protegen unos a otros. Nunca tuve la intención de eclipsar el ataque de nadie, dejándolos intentar mientras pudieran someter al enemigo. La actuación hizo que Davi pensara con sarcasmo, eh, así debe ser un verdadero héroe. Ayudar y cooperar. Definitivamente diferente de cierto alguien que conocía, bueno, no importa. Ya trajo suficiente tiempo y los objetivos previstos están aquí. Hubo un cambio en el aire e Izuku se sobresaltó. Se volvió así a sus amigos con los ojos muy abiertos, frenéticos, e inmediatamente cortó las canicas, que aparecieron de la nada, con precisión. Desafortunadamente, ese heroico movimiento lo condenó cuando la mano de compres salió disparada del suelo, a través del portal de Kurohiri, específicamente, rozando el tobillo de Izuku. Tomar al niño con la guardia baja, no era del tipo que piensa en la seguridad de otras personas antes que en él mismo. Esa fue la razón por la que Izuku no pudo identificar el asalto posterior. Realmente, que era B. Cue tono sarcástico, y atrapándolo dentro de la cáneca disponible en un abrir y cerrar de ojos. Katsuki dejó escapar un grito, de desesperación, antes de que él también fuera atrapado en compres Quirk. Otro portal apareció en su espalda cuando Davi sonrió. Misión completa. Bueno, Kurohiri inclinó la cabeza mientras miraba a los demás situados alrededor de la habitación, reflexionando. Pueden perder uno de sus objetivos. Eihiro se lanzó en el último segundo antes de que se cerrara el portal. Tener éxito en arrancar el capullo de Katsuki de la mano del villano, Itomura puede enfurruñarse un poco, pero al menos no regresaron a casa con las manos vacías. Además, su objetivo principal era en realidad Midoriya Izuku, no Bakugo Katsuki. El hombre niño lo puso descaradamente allí como más jugador significa más posibilidades de ganar. Desde el final de la redada de la USG, Sensei había estado vigilando de cerca al niño llamado Izuku. Estaba claro que era diferente de todos los estudiantes juntos. Tenía esta mirada. De un asesino. Se mostró en su brutal ataque allí. Por como cortó la mano de Itomura sin dudarlo, afortunadamente, fue un corte limpio. Entonces, el doctor pudo conectarlo con poca dificultad. El hombre de cabello blanco estuvo despotricando durante días. Dijo que juró que lo mataría por hacer trampa, aunque era un punto discutible ahora que All for One lo quería vivo. Quizás esa fue la razón por la que agregó a Katsuki como uno de sus objetivos también. Quería enfocar su atención en alguien más, para disuadirse de no parar a matar a la pelirroja y decepcionar a su Sensei. Como se paró en terreno llano, incapacitando a un montón de villanos que contrataron de antemano, por desgracia, eran más carne de cañón. No es un peón tan bueno. Y también logró superar a Nomu varias veces antes de que finalmente llegara All Might. Luego estaba el festival de deportes. Donde mostró su inteligencia para que el mundo la viera. Parecía que era solo otro niño prodigio para que la asociación de héroes lo moldeara. Pero la cuestión era que Izuku no tiene un don. Era completamente, absolutamente un humano normal. No es de extrañar que Sensei sintiera curiosidad. Posiblemente quería que él también se uniera a su causa. Las personas sin peculiaridades son fáciles de influir. Solo una promesa de un don y una vida mejor, y estarán a la entera disposición de Sensei. Lo había hecho antes. Aunque el 99% de ellos no sobrevivieron. Y cuando lo hicieron, tenían demasiada muerte cerebral para ser nada más que otro sujeto de prueba para que el doctor jugara con el Kurohiri y esperaba que Izuku fuera el 1% que necesitaban cuando Sensei le otorgó un poder. Esos conjuntos de habilidades los ayudarán mucho, después de una vacilante queja de Tenko, Compress lanzó la pelota al suelo y dejó salir a Izuku. Sin embargo, en lugar de estar inconsciente como solían ser las víctimas anteriores del artista, el niño instantáneamente abrió los ojos, tomándolos desprevenidos. Su mano se movió y golpeó. Al segundo siguiente, todos cayeron al suelo, gimiendo. Kurohiri se sorprendió cuando algo pasó a través de su cuerpo, pero fue empujado al fondo de su mente cuando vio a Izuku ir hacia la puerta de salida. El cantinero inmediatamente usó su Quirk para atrapar al niño en dos lugares a la vez, su mitad inferior estaba justo enfrente de la entrada, mientras que su parte superior estaba justo al lado del cantinero, comprimiendo el portal hasta que casi se estrechó. Detén esta lucha inútil. O no dudaré en partir tu cuerpo en dos, si te mueves aunque sea una pulgada. Granny se quedó quieto. Su única respuesta a ese regalo fue un gruñido bajo, además de mostrar sus dientes agresivamente como un animal acorralado. Kurohiri se acercó a la parte trasera de la barra, buscando la cosa que había pasado, zumbando junto a él no hace un minuto. Lo vio brillar y se dio cuenta de que era un zumbón. Cuando se dio la vuelta y miró la pila de cuerpos retorciéndose en el suelo, vio la misma aguja clavada en su cuello. ¿No estaban muertos, entonces una droga paralizante? Por suerte para él, su cuerpo era principalmente una niebla, las armas contundentes no funcionaron con el hombre. Mientras nadie apuntara al soporte del cuello, era prácticamente invisible. La televisión decidió encenderse sola y la sombra de su verdadero jefe, All for One, apareció con un crujido. Un zumbido se hizo eco, considerando que la mirada fue lanzada antes de que el líder finalmente hablara, escuché una conmoción. ¿Pasa algo, Kurohiri? Sí. De hecho, algo anda mal, pensó recatadamente mientras reflexionaba sobre cómo manejar esta situación. Todos estaban en el suelo y el único que se movía no podía hacer mucho para someter al niño. No solo estaba ocupado atrapando a Izuku, sino que tampoco pensaron en un plan de respaldo si su misión fallaba. Ahora, solo podía sentarse exasperado mientras esperaba que la droga paralizante desapareciera. Para que compres pudiera usar su quick por segunda vez, le pidió a Spinner que preparara la cámara de contención mientras el hombre de la niebla roba algo de cloroformo de la compañía de suministro de productos químicos más cercana. No porque sea un villano, sino porque realmente no se puede comprar un cloroformo en un minimercado. O, también debería comprobar si el chico tiene armas ocultas. No quería que Izuku volviera a poner a sus compañeros en esta situación exacta una vez más. Kurohiri suspiró y esperaba que este trabajo extra que hizo valiera la pena al final del día. El pasado de Izuku le enseñó a estar consciente en todo momento, incluso cuando estaba durmiendo. Estaba inconsciente cuando quedó atrapado en el mármol de compres. Pero el aura siniestra alrededor del escondite de Love lo despertó casi instantáneamente y parecía que no se había quedado dormido en absoluto. Mi cerebro, Toga ama la sangre, ¿verdad? ¿Crees que le encanta mirar su propia sangre? ¿Crees que es suicida? ¿Qué pasa si Izuku la tortura hasta que básicamente está nadando en su propia sangre? ¿Le encantará o odiará? ¿Y darse cuenta de que a sus víctimas no les gusta cuando las torturá? ¿Que finalmente se dio cuenta de que estar en la punta de su cuchillo es algo que les da miedo? Yo, mirando mi cerebro con juicio mi cerebro, ¿qué? No me mientas. Solo admite lo que la idea es interesante y quieres crear un fanfic basado en esto yo. Tienes razón. Como puede ver en mi conversación con mi cerebro a veces sádico, este capítulo será un poco sangriento. Sin embargo, no soy del tipo que escribe historias de suspenso, así que no creo que resulte tan aterrador como lo hago parecer. Por cierto, no me importa si se salta este capítulo por completo. Solo digo. En resumen, Toga quería usar su versión de persuasión para Izuku, pero en su lugar le dio la vuelta. Himiko estaba feliz de tener un nuevo amigo en este lúgubre lugar. Oh, no la malinterpretes. Todos aquí son muy divertidos. Tomura la dejaba jugar con él a veces, aunque a regañadientes, aparentemente, ella era la única aquí que sabía lo que era incluso una consola. Twice nunca dejaba de divertirla con sus espectáculos de doble personalidad. Era divertido burlarse de Dabi, especialmente si comenzaba a ponerse azul y amenazaba con quemarla con eso. Compre ser a un artista callejero, se ha dicho suficiente. Kurohiri le dio el mejor jugo que existe. Spinner estaba feliz de darle un recorrido por su colección de espadas, y le dio algunas si estaba siendo extremadamente generoso. Y Magne es su compañera en Noche de Chicas, ya que conocía la última tendencia de todo lo brillante. Pero aún. A veces, deseaba tener un amigo de su misma edad. Y sorpresa, sorpresa. Midoriya Izuku encajaba a la perfección. Himiko saltó alegremente al sótano y sonrió ampliamente cuando vio a Granny con el cabello suelto, atado con una esposas. La cadena corta estaba enterrada en la pared de ladrillos, mientras que la propia esposa acunaba las manos de Izuku. Tenía la cabeza agacha, sin llevar nada aparte de su camiseta negra sin mangas y un boxer, Kurohiri decidió desnudar a Izuku para que ya no se escondiera ningún arma oculta. Todos se sorprendieron de la cantidad de kunai, shuriken y senbon que trajo. Honestamente, ¿dónde escondió eso? Y vendajes por todo el cuerpo, Dabi y Tomura decidieron mutilarlo un poco por el truco que hizo en el momento en que se despertó. La chica rubia dejó escapar un chillido emocionado, mirándolo. Porque Izuku se veía tan adorable, con todas las heridas estropeando su piel. Y hoy, Himiko se rió una vez más mientras desencajaba uno de sus amados cuchillos de la bolsa de la cintura, será su turno de decorarlo con el bonito rojo. Ella se acercó, los cumplidos, sobre lo lindo que se veía con todo el rojo, ya se estaban derramando de su pequeña boca. Preguntando retóricamente si quería unirse a su causa y ser su amigo ahora que estaba bañado en su color favorito. Izuku no respondió. No gritó cuando Toga puso un poco de fuerza en la incisión que le hizo en la mejilla. Seguí mirando con esos ojos en blanco, muertos, con cejas fruncidas. Y no fue esa una reacción cuestionable también. Gimió de agonía aquí y allá cuando Dabi se quemó con fuerza o cuando Tomura convirtió media pulgada de su cuello en polvo. O cuando Himiko se raja la piel. Pero eso es todo. No gritó. No le pedí al torturador que se detuviera. Aparte de los gruñidos silenciosos, era casi como si este adolescente fuera inmune al dolor. Una pena. Tenía muchas ganas de escuchar su linda voz. Quizás fue su quirk. Pero el usuario del fuego azul dijo que el poder de Izuku está aumentando su aura aterradora. Lo suficiente como para obligar a las personas a caer al suelo sin levantar un solo dedo. Ya sabes. Ahora que lo pensó, entonces podrían ser un dúo maravilloso. Izuku, usando su don para incapacitar al objetivo mientras Himiko hace su trabajo cortándolos en pedazos. Oh. Esa fue una buena idea. Ahora, ella realmente quería que él fuera su amigo. Mientras el rubio estaba demasiado ocupado soñando despierto, la cabeza de Izuku se inclinó hacia un lado, perforando inconscientemente su mejilla con el cuchillo un poco más. Vaya, mejor alejar eso de su vecindad. No quería mutilarlo demasiado, todavía quería decorarlo un poco más después de todo. Izuku no se dio cuenta de eso. Continuó diciendo, con la voz un poco ronca es solo una marioneta. ¿Quién es tu verdadero jefe? ¿Qué quieres de mí? Himiko parpadeó inocentemente. ¿Una marioneta? ¿Quién? ¿Se refería a Tomura? Así parece. El hombre de la mano en realidad puede ser su líder, pero a juzgar por la escena borrosa en la televisión, puede que en realidad no sea su verdadero jefe. Ella al menos podía discernir eso, gracias. Y de todos modos, Himiko no responderá a eso. Dijo ella, con demasiada energía en su negativa. Sin embargo, qué linda pregunta, especialmente la última. No dijo ella, junto con Davi y Tomura, incluso si su conversación se mezcló con un gruñido irritado y un aullido enojado, que querían reclutarlo. Ella no sabía cuál era el verdadero propósito de la presencia de Izuku en este pequeño grupo de ellos, pero al menos Himiko quería que él fuera su amigo. Izuku resopló burlonamente ante eso, el labio se adelgazó en una sonrisa burlona. A Blondie no le gustó esa expresión y apuñaló su hombro, torciéndolo ligeramente. Eso inmediatamente borró su mirada de suficiencia de la cara golpeada, orbes en blanco una vez más mientras enfocaba su atención en el dolor en su cuerpo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su rostro normalmente inmutable se iluminara de repente, casi como un niño que recibe un regalo de Navidad anticipado. Los labios se arquearon cuando su voz resonó en el sótano lúgubre. De repente, la tomó con la guardia baja tu persuasión es un poco escasa, ya sabes. ¿Quieres que te enseñe cómo? Antes de que Himiko pudiera cuestionar su oferta, Izuku abrió la boca. En la punta de su lengua había un zembón, brillando bajo la luz tenue de la lámpara del sótano. Lo escupió en una fracción de segundo, y la clavó en la frente. Cuando su cuerpo quedó flácido por segunda vez, ¿otra droga paralizante? Él la pateó con fuerza. Su cuerpo voló y se estrelló sin ceremonias contra el frente de la habitación. Ella cortó y tosió. Y en el momento en que abrió los ojos, Graham y ya estaba frente a ella, con las muñecas sangrando, acaba de romper las esposas de la pared solo con fuerza bruta. Y la mirada enloquecida estropeaba sus orbes verdes. El cuchillo de Himiko, que antes usaba para trazar una línea en su rostro inmaculado, ahora estaba en su poder. También sacó otro de su bolsa. Ahora cada una de sus manos estaba agarrando el arma en reversa, el aire alrededor del lugar se tensó repentinamente, usó su quirk. Pero esas esposas, las esposas anti-quirk, todavía estaban sobre él. Y Himiko. Himiko de repente tuvo un mal presentimiento. La sonrisa trastornada se amplió aún más, y Zuko susurró burlonamente, el primer paso del arte de la tortura es, aliviarlos de uno de sus cinco sentidos. El cuchillo cayó, y se hundió profundamente en sus ojos. Himiko grito. Ah, ah, ah. No debes dejar que tu voz sea conocida por el enemigo. Lo tratarán como una invitación a hacer más por ti, reprendió Izuku con alegría, apretando su boca con fuerza después de que él apuñaló sus manos temblorosas con el mismo cuchillo, provocando otro grito de dolor, al piso de madera para evitar que ella se lance. Himiko no podía ver, pero sintió como él se sentaba en su cintura, evitando que sus piernas agitadas lo apartaran de su camino. No es que ella pudiera de todos modos. No con la droga paralizante corriendo por sus venas. Izuku sacó otro cuchillo de su repertorio, la sonrisa se hizo evidente en su tono y el escalofrío recorrió toda su espalda, si la víctima no quiere hablar, esto es lo que debes hacer a continuación. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pueden ser sólo un par de minutos, pueden ser horas. Diablos, podrían ser días. Ella no lo sabía. Hacía mucho que había perdido la vista y el dolor era demasiado agonizante para que pudiera contar el tiempo. Lo que podía sentir era como la punta de su arma rosaba su piel. Como Izuku sacó cada uña de sus dedos. Cortando sus dos pulgares para no poder agarrar nada tan fácilmente como antes. Como apuñaló su hombro si se movía demasiado y tallando su rostro con garabatos meticulosos, lenta pero dolorosamente, una venganza de lo que ella le hizo no hace un momento. Todo el tiempo soportando el dolor que Himiko le había infligido, siendo que ella trató de defenderse mordiendo su palma con sus afilados colmillos, pero fue en vano. De hecho, sólo hizo que Izuku se riera entre dientes y se agarrar a la cara con aún más fuerza. La droga había disminuido lentamente, junto con su lucha. Su grito se apagó lastimosamente y las lágrimas empezaron a caer en cascada desde la masa ensangrentada del globo ocular. Himiko perdió toda su energía para moverse. Sin mencionar, perder toda la sangre a un ritmo rápido que su cuerpo se estremeció involuntariamente. Izuku se abrió el estómago como una rana experimental en una mesa de examen, pinchando los órganos del interior mientras arrullaba por lo obediente que era, escuchando la conferencia que este mayor le había otorgado gentilmente a su menor. En un momento, después de que él dijo que cortó uno de sus riñones de su supuesto lugar. Los humanos no necesitan ambos para vivir, ¿verdad? Dijo arrastrando las palabras. No te importa si tomo uno y se lo doy a los pobres, ¿verdad? Una fuerte explosión sonó en todo el edificio e Izuku se detuvo. Dejó escapar un jadeo silencioso, como si acabara de darse cuenta de que había hecho algo malo. Un jadeo que conocía también porque lo escuchó varias veces de sus vecinos cuando cortó sin piedad a alguien para chuparle la sangre, e Izuku inmediatamente se enderezó. Su se escuchó una voz en medio del repentino caos, agrietada y cansada. Sé que debería haberme reunido con ese terapeuta. Un trastorno de estrés postraumático problemático, mientras la conmoción estaba sucediendo en el piso superior y la pelirroja se alejaba de la chica mutilada, ella sollozó. La sed de sangre y enloquecimiento que había anhelado durante mucho tiempo desapareció cuando el abismo llevó su mente a la oscuridad más profunda disponible. Solo quiero un amigo. Un amigo que me entiende. Un amigo que estará ahí en mi momento más feliz y triste. ¿Me está prohibido tener un deseo tan simple? ¿Amar y ser amado? Ese fue su pensamiento antes de que la inconsciencia se apoderara de ella. Y Toga Himiko dio el último suspiro. La droga paralizante adormeció un poco el receptor del dolor de Toga también, por cierto, aunque no tanto. Por eso sobrevivió hasta el final de la sección de tortura. El crimen de Izuku se está acumulando. Oremos para que los héroes y las políticas nunca se enteren de esto, ¿no? Te arrojarán totalmente a la cárcel si lo hacen. Tal vez Azo incluso pueda ser tu compañero de cárcel. De les tengo una confesión, muchachos. Yo, realmente odio a Toga. Ella es básicamente Najito de Danganrompa para mí. Me gustan los diseños de sus personajes, pero odio su personalidad. Estaba alentando la muerte de Toga cuando luchó contra esa reportera y falsa. Dos veces, luego me decepcioné cuando ella sobrevivió, al igual que cuando grité y me invité a cenar cuando Najito murió. Entonces, oye. No me importa si dejas de seguir esta historia y me odias después de esto. Sé cuán grande es la base de fans de Toga y Najito. De. Cinema Barugo. Este capítulo en particular no es solo para gore y diversión. Este tipo está aquí para decirles lo mal que está la salud mental de Izuku en este momento. Necesitaba ayuda, en serio, editar. Debido a que la gente sigue odiándome por matar a Toga, déjame contarte sobre mi enojo, personal, con este manga en particular. Hablando con dureza, Oricos y es, malo con el desarrollo del carácter. Puedes ver desde la nada el pasado de Endeavor. Sé que quería que nosotros, los lectores, lo perdonáramos, porque él será el héroe número uno después de la jubilación de All Might. Pero sigue siendo de la nada. Y Toga es uno de ellos. Nuevamente, Out of nowhere, aquí Ori nos dio un personaje psicótico como uno de los villanos importantes para que los actores principales luchen. ¿Por qué? Tienes la oportunidad de crear un pasado agradable para Toga para explicar su personalidad sádica. Pero luego no lo hizo. Parece que solo porque tiene una peculiaridad villanía como su poder, eso instantáneamente la convirtió en una mala persona también. Incluso la Wikipedia escribió su biografía de la siguiente manera. Cuando era una niña, probablemente debido a su don, Himiko mostró un interés bastante perturbador y morboso en la sangre. Ja ja ja. No sabían si tenía un trastorno o algo así. Tal vez si Ori extiende su flashback en un par de capítulos más o menos, finalmente pueda simpatizar con ella. Como Harley Quinn, versión cómica, entonces no. No me gusta Uraraka. En realidad, no me gusta ningún personaje de Gna. Ni uno solo. Avatar The Legend of Han me dio un ejemplo de un desarrollo perfecto del personaje y Gna, lamentablemente, no es uno de ellos. ¿Fue demasiado duro? No sé. Puedes criticar una historia, pero igual te gusta. Por primera vez en su demasiado larga vida, All For One sintió curiosidad. El objeto de su curiosidad estaba ahora de pie frente a él, agarrado a un tanto que arrebató del almacén de la liga de villanos, después de que derribó a Spinner con una patada entre las piernas por confiscar su arma, y lo fulminó con la mirada. Su apariencia de llevar nada más que una camiseta negra sin mangas y un boxer no lo hacía ridículo. En cambio, parecía aún más mortal. Midoriya Izuku, su nombre era. ¿Qué humano tan intrigante es? All For One había estado observando a dicho niño desde la fallida infiltración de la USG. Su interés se despertó considerablemente cuando Tomura regresó de su primera misión, enojado y sin manos. Era una escena desagradable para mirar. Sin mencionar, algo bárbaro para un niño que asistió a una clase heroica. All For One se comprometió a vigilarlo a partir de ese momento. ¿Y qué viaje de mi vida fue esta observación? Ahora sabía que a Izuku le gustaba merodear por la ciudad por la noche, rompiendo la supuestamente impenetrable defensa de la UA solo por el bien de su caminata diaria. La mayor parte del tiempo, Granny solo estaba haciendo sus propios asuntos antes de encontrarse con un crimen. Aunque existieron días en los que prácticamente buscaba uno. Su rostro estaba más oscuro y sus ojos estaban más en blanco entonces, energía nerviosa rodando por todo su cuerpo. Estaba claro que quería tomar represalias y golpear al malo boca abajo, una forma de que él liberara su emoción reprimida. Sin embargo, se contuvo, aunque apenas. En cambio, simplemente puso en marcha su Quirk, los villanos cayeron inconscientes. Eso fue algo que All For One también cuestionó, por cierto. Su peculiaridad. O la falta de ello. ¿Cómo diablos hizo eso? Donde convirtió la atmósfera en una temperatura helada con solo resplandor. Y, como dijo antes, incluso podría cortar las vías respiratorias de las personas, provocando que se desmayen. ¿Realmente tenía poder pero lo escondió por alguna razón? No. Su Quirk de escaneó no detectó nada, por lo que la zona verde estaba completamente vacía. No es de extrañar que Kai quisiera llevar al niño a la sede de Shia Sakai. Es un buen experimento para ser visto. De todos modos, Izuku es un asesino de principio a fin. All For One se revolvió mientras eludía el golpe devastador de All Might, seguido del propio ataque de Izuku. Este niño era ingenioso, amenazador. No importa cómo los otros héroes le ordenaron que se retirara, él siguió presionando. Recogiendo la basura inútil esparcida por el piso de su intensa batalla, poste roto, ladrillos rotos, vidrios rotos, vehículos rotos, y convertirlos en armas improvisadas. Ahora mirando directamente a Izuku y no a través de la televisión o CCTV pirateado, está completamente convencido de que este adolescente es un guerrero experimentado. Ningún movimiento en vano, inmediatamente se dirigió al área vital para el daño óptimo. No dudó en herir y esa puede ser la razón por la que estos héroes estaban tan empeñados en detener a Izuku, incluso si tienen que enfrentarse a los maliciosos All For One uno a uno, a pesar de su miedo. Sin embargo, el villano pensó que era un intento inútil. Izuku había estado cayendo por esta madriguera de conejo durante mucho tiempo. Comenzó con Stein. Donde pudiera someterlo fácilmente. Es ridículo. Luego estaba el caso de Muscular, que ahora estaba ciego para siempre. Y Himiko. Sí. All For One asintió en contemplación mientras contrarrestaba el puño de All Might sin esfuerzo. Himiko, el mayor logro de Izuku. Había una cámara oculta en ese sótano donde lo encerraron. Y el verdadero líder de la liga de villanos supervisaba todo. No solo logró convertir la situación a su favor, lo hizo sin que nadie se diera cuenta. Eso requiere habilidad. Trabajó rápido, eficaz, tan muy acostumbrado como ya había torturado a alguien antes. All For One estaba, morbosamente, curioso por eso. Quería saber qué estaba pasando dentro de la mente de este niño. Quería saber qué le motiva. Entonces, no le informó a Kurohiri que lo verificara. Dejar que Izuku masacara a la niña hasta que la muerte golpeara la puerta. Aunque, nunca le dio cuenta de que incendiara el lugar después de que All Might rompiera su casa de seguridad. Quien diría que combinar un spray para el cabello, pertenece a Magne, y un encendedor, pertenece a Twice, podría ser tan peligroso. Era de conocimiento común, ahora que lo pensaba. Todos sabían que no se debe rociar una sustancia inflamable cerca del fuego. Pero, de nuevo, la existencia de un don se convirtió en la primera atención de todos, que una ciencia tan miserable no preocupaba a nadie. Aviso All For One estaba mortificado al admitir que pensaba lo mismo, de lo contrario, que estrategia más ingeniosa. El cuerpo de Himiko ahora estaba quemado más allá de lo razonable. Enterrado bajo los rublos y atravesado por las tejas rotas. Izuku había encubierto su cruel asesinato en un abrir y cerrar de ojos y nadie conocía al más sabio. Lástima. Aquí esperaba que el médico pudiera examinar el trabajo de Grenette y comprobar si podía robar una peculiaridad de un cadáver. Después de todo, su poder era demasiado valioso para descartarlo. All For One dio un revés al Vergeanis directamente en la cara y luego se apartó del vidrio volador, y Izuku simplemente los arrojó a todos como si fuera una especie de daga. Okunai, en realidad. Mientras la batalla continuaba, el aura del niño seguía resonando, seguía colgando. Era asfixiante incluso para los héroes que lo rodeaban, sin importar cómo el niño tratara de contener la salida de energía. Hablando del niño, había estado molestando la mente del villano a partir de ahora. Izuku fue muy agresivo desde el final de la lección de Himiko. Lo que está mal con él, aparte de ser secuestrado y torturado por su subordinado, por supuesto. Es casi como si se estuviera disociando. Como si estuviera tratando de empujar su emoción hacia el profundo abismo oscuro y concentrarse en la tarea en su lugar. Vio esas miradas antes. Era la mirada de una víctima. El que vio de la familia anterior del predecesor de One for All. Donde intentaron vengarse de All for One por asesinar a su preciosa gente. Énfasis en probado. Más curioso, más curioso. El joven Izuku es realmente un tema fascinante. Entonces, All for One intentó echar un vistazo. Utilizando una de las peculiaridades de su repertorio de muchos. No recordaba de dónde sacó esto, pero este quick, mind reader, es un capricho valioso de todos modos. Debería haber sabido que la curiosidad mató al gato. Desafortunadamente, esta vez, la satisfacción no trajo al felino de regreso. Cuando profundizó en los recuerdos de Izuku, vio una imagen de carnicería. El fuego brotó del horizonte y la tierra se desmoronó como arena. Se arrojaron armas. Katana decapitó a un enemigo desprevenido. El sonido de un rayo crepitó. Un hombre de cabello blanco acaba de perforar el corazón de otra persona. Había un padre llorando en medio del campo de batalla. El rubio platino ignoraba las peleas, demasiado ocupado abrazándose al cuerpo inmóvil de su hija. El viento pasó rápidamente. Tan rápido que cortó en pedazos las extremidades de la criatura blanca. Un adolescente con ojos azules brillantes se posó frente a él, mostrándole al seguidor su espalda segura. Luego, el mismo adolescente estaba muriendo. La mano temblorosa de Izuku. Todos para uno. Sostenía su cabeza erguida. La sonrisa generalmente juguetona se volvió amarga. Abrió los labios y pronunció palabras tácitas. Un enorme monstruo naranja rugió de angustia. All for one dejó escapar un grito ahogado. Y Midoriya Izuku gritó. ¿Cómo te atreves? Se precipitó, tanto se enderezó al frente. Sus ojos inexpresivos y muertos ahora estaban inyectados en sangre. El aura intimidante estalló como loca, que el viejo villano en realidad estaba teniendo dificultades para respirar ahora. Los propios héroes eran impotentes. El ataque repentino de un aire negativo los obligó a caer al suelo. All for one esquivó el golpe descuidado, luego bloqueó la patada giratoria con la parte superior del brazo. La máscara inmóvil de Izuku finalmente se había roto. Mostrándoles la verdadera emoción escondida en su interior, no deberías tener ese poder. No es tuyo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, ladrón? Por primera vez en su demasiado larga vida, All for one sintió curiosidad. Recordó la visión de un monstruo arrasando la tierra de la humanidad, y por primera vez en su demasiado larga vida, All for one estaba aterrorizado. La noche de la batalla final continuó. Izuku sabía que estaba proyectando. Lo sabía, pero no pudo evitarlo. Vio una imagen de un niño alegre con una sudadera con capucha de piel en Bakugo Katsuki. Escandaloso, demasiado seguro de su propia habilidad. Alguien necesitaba darle un golpe para que no se suicidara debido a su exceso de confianza. Sin mencionar que a ambos también les encantan los perros. Vio una imagen de su propia madre en Midoriya Inko. Por supuesto, la mujer regordeta también es su madre en este universo, pero no. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de su personalidad. O más bien, la personalidad oculta dentro de ella. Inko puede ser agradable y tímida, una persona conmovedora y una madre maravillosa. Pero cuando otros intentaron herir a su preciosa gente, ella arremetió. Su boca comenzó a escupir palabras y dientes y no durará en llevar el argumento al lado de la ley si es necesario. Una ventaja de ser un abogado social. La habilidad de Izuku para amenazar a la gente no solo vino de su vida anterior, ven. También gracias a ella y su racha protectora. También vio una imagen de su propio padre en Midoriya Isashi, incluso si nunca conoció al hombre directamente a excepción de la cámara facial. El hombre estaba demasiado alegre para ser la reencarnación de un general de guerra. Sin embargo, ese intelecto, esa habilidad para negociar. Cómo había este brillo en sus ojos cuando todo lo que quería iba de acuerdo al plan. A Izuku le encanta jugar al shogi o al ajedrez en línea con él en su tiempo libre. Es casi como el buen y viejo día. Vio una imagen de su maestro en su couch y nao masa. Su sentido de la justicia, se preocupa por la seguridad de otras personas hasta el punto de perder el sueño por ello. Después de las primeras caminatas nocturnas de Izuku, la pesadilla era demasiado. Necesitaba escapar. Necesitaba escapar de la oscuridad sofocante, nao masa estaba feliz de ver cómo estaba. Llevar un postre para picar o complacer a Izuku en su necesidad de masticar chicle, no podía fumar en su forma actual. Su madre va a tener una neurisma. El policía era su segundo padre, como solía ser su antiguo maestro. Vio una imagen de su vice líder en Aizawa Shota. Fue algo tan discordante de ver, cuando Izuku lo conoció por primera vez. Después de que supo que no tenía su truco habitual en este universo y solo podía depender de la técnica Kijin Intent para sobrevivir, porque Kijin Intent no es algo único, aparentemente. Es casi como determinación. Todo el mundo lo tiene. Hay que cultivarlo, su paseo nocturno se convirtió en una patrulla nocturna. Y ese día en particular, fue donde su pesadilla se sintió demasiado real para su gusto, que inmediatamente fue a ver el primer problema que encontró. Para desahogar su emoción, Shota luego apareció del cielo. Someter a los dos ladrones de manera eficiente, efectiva, e Izuku. Izuku estaba teniendo un breve flashback. De la misma persona que usa la misma ropa oscura junto con una máscara de media cara. Esconder su verdadero poder debajo de una persona bien elaborada. Shota, con su máscara cansada, siempre preparada para conciliar el sueño. Y su anterior vice-líder, con su máscara alegre y pervertida, pero listo para dar rienda suelta al truco sucio que prepararon mientras los civiles estén a salvo. La pelirroja se quedó atónita. Casi pensó que había vuelto a su viejo mundo, que le recordaba cuando el hombre enseñó Izuku de cómo ser un buen agente. Ese movimiento, que la intensidad, que es ni a Kines. Su segundo maestro no puede ser el líder de la organización ocultos más, pero la habilidad nunca será aburrida. Luego parpadeó. Y esa visión se fue, dejando otra angustia que siempre se infectará como una herida sangrante, después de ese ligero viaje al pasado, el viaje de Izuku para encontrar la similitud continuó. Vio una imagen de un viejo líder adicto al tabaco en Nesu. Ambos eran astutos, sabios, un buen decano con una historia trágica. O, podía ver, por supuesto. Incluso sin la necesidad de piratear el archivo oficial en el registro del gobierno. Sabía que Nesu es víctima de tortura. Ese destello de pavor que vio en esos orbes negros y brillantes fue una clara indicación. Izuku vio ese tipo de destellos dentro de sus propios ojos, después de todo, vio una imagen de una niña mansa con cabello morado en Uraraka o Chaco. Una cosita dulce. Excepto en este universo, tenía más confianza. Más segura de sí misma. Ella no era la chica que tenía que enfrentarse sola a la reacción de su familia. Ella era la chica que estaba lista para enfrentarse al mundo para poder proteger a su preciosa gente. Mire cuán grande fue la diferencia cuando se puso a un niño en una familia que lo apoyaba. Puede que sean un poco pobres, pero la riqueza no era garantía de una vida feliz en primer lugar. Vio una imagen de un adolescente rígido con gafas de sol en Ida Tenya. Estricto y siguiendo las reglas al pie de la letra. El chico con gafas era como Katsuki, donde alguien necesitaba darle una bofetada al sentido común para que no hiciera algo, o mejor dicho, no haría nada que lo llevara a una situación que no podía te arreglar. Las reglas están ahí para mantenerte en orden, seguro. Pero a veces, las reglas eran sofocantes. Su mejor amigo morirá de una manera espantosa si no viene a salvarlo. No importa cómo esa acción hizo que el enemigo capturara fácilmente a Izuku en el proceso. Donde sucedió el dolor, el dolor, la desesperación, haz que se detenga, que se detenga, que se detenga. Vio una imagen de dicho mejor amigo, compañero de equipo en Kirishima e Ijiro. Amable, agradable, dispuesto a ayudar a las personas necesitadas. Su poder puede diferir, pero su aplicación fue la misma. Donde ambos estaban erguidos como una pared en la línea del frente, listos para ser un escudo para que sus amigos se agacharan detrás. Vio una imagen de su otro compañero de equipo en Asu Itsuyu. Una hermana mayor que todos necesitaban para castigarlos, y cuando ella se fue, todo se derrumbó. Sin embargo, Izuku estaba un poco contento de que la chica rana no tuviera el mismo tono mandón, incluso si el enfoque demasiado directo y la capa de azúcar todavía estaban allí. No importa cuánto la extrañara, no quería enfrentar esa actitud una vez más. Y luego estaba Kaminari Denki. La primera vez que vio al chico eléctrico, su cuerpo se enderezó de inmediato, los pasos se detuvieron instantáneamente. Izuku vio una imagen de él. Muy claro. Del chico del mismo color de pelo y ojos azules. Del chico al que juró seguir. Del chico que no pudo proteger. Llegó Denki. Caminando por la clase como un pingüino en un patín con una sonrisa tan falsa, la pelirroja hizo una mueca. Un adolescente feliz y afortunado que silenciosamente gritó pidiendo ayuda porque, estúpido mocoso desinteresado, no querían causar un problema a nadie, así que no dejó que otros escucharan su desesperada súplica. Sin mencionar a Todoro Kishoto. Él literalmente vio una imagen de un insomne de pelo rojo en él. Lleno de odio y tristeza. Queriendo que los demás lo vieran como era y no como la sombra de otra persona. Ambos. Ambos. Incluso en este universo, ambos seguían siendo tan idiotas como antes. Al menos Denki había intentado pedir ayuda, incluso si el terapeuta al que asistía antes era inútil. En serio. No le dijiste a un niño de 4 años que está condenado a ser un idiota sin cerebro, no es exactamente lo que dijo el terapeuta, pero el sentimiento era el mismo de todos modos. El hecho de que su Kirk le frió el cerebro no significa que sea una causa perdida. Por eso odiaba este universo. En el momento en que todos creen que Kirk es inútil, entonces es inútil. Estúpido prejuicio y estúpidamente superficial. Sin embargo, Shoto dejó que el problema se agravara. Izuku sabía que el niño heterocromático no podía evitarlo. La víctima abusada tendía a no creer en los demás, Dios, como le tomó demasiado tiempo engatusar a su líder para que hablara de su propio problema en lugar de eludirlo, sin embargo, todavía le molestaba. Él de otra manera. Porque le recordó como lo arruinó todo antes. Sabía que la señal estaba allí. Solo estaba siendo un vagabundo perezoso con cabeza de cerdo que trató de ignorar las cosas que no se ajustaban a su mundo ideal, en que estaba pensando su pasado. Por eso los ayudará. Como sentía que su difunto líder y el hermano de armas del líder lo matarían para siempre si no lograba controlar esta segunda oportunidad de vida. Era tan difícil, sin embargo. Así que, por lo difícil cuando no estás aquí conmigo todos, los extrañé mucho. Izuku es protector. El doble de protector, si él mismo lo dijera. Falló la primera vez, tampoco quería fallar esta vez. Ya no quería sentir su sangre en su mano. Entonces, cuando llegó Usk, espetó. Su personaje de agente oculto llegó con toda su fuerza, también lleva el atuendo. El mismo atuendo que su líder eligió para él. Que giro tan irónico del destino, que su nueva madre encontrara accidentalmente sus garabatos, que hizo en un intento de perseguir la pesadilla de distancia, y convirtió ese mismo boceto en un traje completo. Realmente, Fate seguro es un bitk. Izuku enterró el pánico y la preocupación en lo más profundo de su psique y dejó que la tarea en cuestión fuera su primera prioridad, defender, atacar, proteger, matar. Hitos y Itsuyu pueden estar traumatizados, pero estaban vivos. Y estaba de acuerdo con eso. No solo se detuvo allí. Lea Geozvillain no perdonará ni olvidará y, en cambio, contratará a otro mercenario para que haga la hazaña. Cuando vio por primera vez el video corto que le envió Shoto, de Stein de pie junto a la sangrante Tenya, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Su primera impresión fue correcta. En este mundo, se mata o se mata. No se contuvo cuando ocurrió el fallido entrenamiento del campamento en ese momento. Arrancar los ojos del villano sin piedad y torturar a la niña hasta que los muertos llamen a la puerta. Se reprendió a sí mismo por quedar atrapado en su pesadilla, el truco de persuasión que ella le recordaba demasiado con su experiencia pasada, que hizo un trabajo tan complicado con ella. Su método solía ser más ordenado que éste, cortesía de su torturador anterior. Sin embargo, qué suerte que el sótano y el almacén estuvieran uno al lado del otro. Sin mencionar que un grupo de héroes, idiota pretencioso, que estaba tratando de salvarlo le había dado tiempo suficiente para hurgar en los productos y producido una forma simple pero efectiva de descartar la evidencia. Entonces, eso fue arreglado. Luego llegó la batalla final y All4One se asomó a su mente. Sus emociones reprimidas simplemente estallaron como un globo allí mismo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo? Atrevimiento. Él. Ese poder no era suyo. Era de ella. Le pertenece a ella. Pertenece a su hermana mayor, a su compañero de equipo, a su amigo. No dejaré que empañe su legado. No dejaré que empañe el legado de su familia. ¿Por qué estás del lado de los héroes, Midoriya Izuku? Preguntó All4One, después de que se despertó de cualquier trance que tuvo en el momento en que salió de la mente de Izuku. Todavía estaban atrapados en este peligroso baile suyo. Puñetazos, patadas, cortes. Era obvio que el villano no lo estaba tomando en serio, no había usado el aspecto devastador de su don con él hasta ahora, no importa cuán entrenado estuviera Izuku en el arte de matar, no podría hacer nada si el objetivo previsto supiera cada el paso que dará. Assassin depende de los ataques sorpresa, después de todo. Pero maldita sea, lo intentará de todos modos, All4One solo estaba complaciendo al niño. Debe estar pensando en mostrar a los medios lo inútiles que son los héroes. Dejar que un niño tres veces menor de su edad pelee su pelea. El hombre mayor agarró el palo roto del agarre de Izuku y tiró de él. El niño mismo inmediatamente fue a agarrar el trozo de vidrio que escondía en la parte posterior de su boxer y lo usó como un kunai improvisado. Falló, se desvió hacia un lado, y ambos ahora estaban uno frente al otro a una distancia cómoda. ¿Sabes que el héroe no salvó a tu amigo, H.M.? En cambio, fue al revés, no. Cállate. Gruñó el pelirrojo en voz baja y dejó que su intención asesina se intensificara, ahogando a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca de él, no te atrevas a hablar de mi líder de esa manera. Pero tenía razón, ¿no? Ese tu amigo, tiene que ser el héroe, lo sé. Terminó Izuku, los dientes brillaron, sí. Odié a los héroes. Lo odio con todas mis fuerzas. ¿Cómo no podría? ¿Cuándo mi líder los necesitaba? ¿Un poder que nunca quiso tener? ¿Por un destino que nunca quiso cargar? Fue menospreciado, golpeado y pateado. Mientras estos héroes escupió el nombre con suficiente veneno, todos casi podían sentirlo en su propia lengua solo, se necesita tener tres años de educación, un examen sin peligro real y grito de mierda, eres un héroe. Asqueroso. Maldita mierda. La multitud se quedó en silencio, se vieron los ojos muy abiertos alrededor de los camaradas caídos. Sin embargo, a Izuku no le importaba. No le importaba mientras miraba con dureza al antiguo enemigo, mi líder, mi amigo. Era un verdadero héroe. Aunque sabía que no hay garantía de que esos bastardos alguna vez aceptarán su existencia, fue y los protegió de todos modos. La pelea se fue a un punto muerto mientras Granny lloraba. Lloró y lloró, dejando al descubierto su corazón para que cualquiera lo viera. El corazón de un hombre cansado. El corazón de un guerrero cansado, traté de respetar su último deseo. Proteger a personas inocentes en su lugar y evitar que la guerra susera. Realmente lo intenté. Pero todavía no lo entiendo. No lo entiendo punto tan perdonador. No entiendo cómo pudo sonreír así cuando estaba herido. Cómo pudo prometerme que todo estaría bien mientras se estaba muriendo en mi mano. Había sangre, filtrándose a través de sus dedos temblorosos. Sácalo, 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 ¿por qué no viniste? Izuku se lamentó al cielo nocturno. Hay un villano justo enfrente de nosotros, ¿por qué no viniste? ¿Por qué? No. Tú. Salvaste. Mis. Amigos. Izuku sabía que estaba proyectando. Estas personas nunca le hacen nada malo a él, ni a sus amigos fallecidos. Ya sean los héroes o el villano. No sabían que la reencarnación es real. No sabían que el único hijo de Inko no es un niño. Nunca un niño. Este era sólo él haciendo una rabieta. Una ira fuera de lugar. Una culpa de superviviente. Lo sabía, pero no pudo evitarlo. Porque mi dorilla Izuku. Me prometiste, que vas a ser amable, el rostro moribundo de un valiente soldado nadaba en su visión nebulosa. El rojo, rojo, rojo en su rostro manchaba su brillante y soleado amarillo a un color repugnante. Su sonrisa era diminuto. Triste. Extendió su mano temblorosa sobre el rostro de la gente y se secó las lágrimas, diciendo, me prometiste, que vas a ser feliz. Shikama. Debido a Nara Shikamaru acaba de perder a sus amigos por lo tanto, si se dio cuenta, su conversación aquí no está en cursiva como en los capítulos anteriores. Porque es el punto de vista de Izuku y no un flashback del punto de vista de otro personaje. El discurso de Izuku aquí es igual al discurso de Stein ahora, fugge. De hecho, estoy llorando mientras escribía esto, maldición. Fin del capítulo.